Dentro de la cancha no juega solo uno, sino todos los que están dentro y tenemos que ser un grupo unido, fuerte y tratar de mejorar día a día. A final de semana se habló del Milan, ya nombres que suenan para un futuro suyo. Keylor, ¿cómo lo visualiza eso? Ahorita está en la selección, tranquilo y listo. Keylor, hay pocos fogueos para la selección, eso ustedes lo han hablado en el interno, de que es la selección quizás menos fogueada para el Mundial, solo dos fogueos confirmados. Bueno, hay que saber manejar la situación, muchas veces hay que aprovechar lo que hay, si solo hay dos partidos hay que sumar, son dos partidos que tenemos que tomar con esa mentalidad de que tenemos que llegar bien al Mundial, saber que hay que aprovechar cada momento que estamos en la selección para sumar y no restar, entonces hay que seguir así. La Liga Brava, hay porteros de alto nivel, usted está ahorita dentro de ellos, ¿qué lo hace sentir siendo ahorita el mejor portero de la Liga Brava? Es un momento histórico también, no solo para Costa Rica, para todo lo que representa la CONCACAFU. Bueno, me siento súper orgulloso de poder estar donde estoy, creo que hay que seguir con muchas ganas, con humildad, con trabajo, es complicado mantenerse ahí, porque como usted bien dice, hay muchos porteros de mucho nivel, pero esto nos demuestra que se puede, que tenemos que creer en nosotros mismos y luchar por nuestros sueños. ¿Qué se asemeja Paraguay o Uruguay? Bueno, son equipos que son muy agarridos y meten bastante en los partidos, hay que ver cómo se nos torna el partido y ver qué tan provechoso lo podemos hacer para el Mundial.